Bueno, Matías Jordano, fuiste elegido la figura del partido, eso es bueno para vos, pero significa también que al equipo le llegaron mucho. No, seguro, no era lo que esperábamos, esperábamos tener más la pelota nosotros y hacernos otro juego, es lo que venimos trabajando en la pretemporada. No se nos pudo dar, nos encontramos con un equipo también que juega bien con el balón y bueno, hoy no pudimos desplegar el juego que queremos nosotros. Van a tener una segunda parte del torneo muy difícil, ¿no? Tienen que luchar por no descender, por recuperar el juego, por ganar puntos, ¿cómo lo ves? Sí, seguro, difícil, ¿no? Pero este equipo siempre en las malas se fortalece y nos estamos planteando otro objetivo diferente que es ir partido tras partido. Hoy no pudimos dejar los tres puntos en casa, trataremos de ir a buscar a San Juan. De visitante cuesta, hace 24 partidos que no ganan. Seguro, pero bueno, una vez se tiene corta, vamos a ver si el fin de semana que viene. Reemplazaste a uno de los ídolos de Huracán, ¿te sentiste bien? Sí, sí, seguro. Es feo esta situación que se les hizo a un compañero, pero bueno, uno trabaja para cuando le toque tratarle una mano al equipo. Gracias. Dejame saludar a mi familia, a mis unidos, a mis hijos que están en casa. Gracias. Hasta luego. Gracias.